Y aquí está el saludo para la producción de Chad y Hugo, el mero mero, allá en Cepito, ciudad de México, capital. Y aquí está el saludo para la producción de Chad y Hugo, y aquí está el saludo para la producción de Chad y Hugo, y aquí está el saludo para la producción de Chad y Hugo,